Clase, ¿cómo está? Yo sé que está súper bien. Este día toca una clase sencilla porque sólo vamos a aprender dos nuevas palabras. Esas palabras son crescendo y la otra palabra es disminuendo. ¿De qué trata? Espere, 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 espere. Háganlo más despacio. Creechendo. Y la otra es disminuendo. No más despacio. Así. Despacito. Esa no. Esa no. Pero eso sí, la intención o la idea de las dos palabras es la primera ir de lo más suave a lo más fuerte. Por ejemplo. Otro ejemplo. Otro ejemplo. Ahora, lo opuesto de crescendo es disminuendo. ¿Qué es? De lo más fuerte a lo más suave. Ajá. De lo más fuerte a lo más suave. Veamos este ejemplo. Ahora, este ejemplo más. Actividad número uno. Yo tocaré el coro del alma mater y tú cantarás con mi acompañamiento. Pero eso sí, debes hacerlo disminuendo. Fuerte al principio e ir bajando el volumen. Veamos si lo puedes hacer. Comenzamos. Actividad número dos. Trata de acompañarme esta pieza musical, pero de la forma crescendo. Veamos si lo puedes lograr. Pon tus aplausos. Comenzamos. Actividad número tres. Si tú has comprendido el significado de estas dos nuevas palabras. Deseo que, por favor, me lo envíes en video. Recuerda, debes explicarlo tú. Clase. Por favor, quédate en casa. Y nos vemos a la próxima. Bye, bye.